La verdad es que echo de menos a Marta, a David, Alba y Guille. Pero esto, vivir aquí, es como vivir en el cielo. Y las vistas. Creo que ya no puedo llegar más alto. Y ahora, a desayunar. A desayunar. A desayunar. Sí, sí. A desayunar. Emilio, se quiere comprar un coche. Emilio, se busca la vida para un coche. Yo. Me paseaba yo. Yo. Me paseaba yo. Quería dinero para un coche. Anoche. Me pase la noche entera, vomitando entera. Quería dinero para un coche. Nadie me dio ese broche. Estuve perdido anoche. Vomitando toda la noche. Quería algo y nadie me lo daba. Estaba perdido en esas sábanas. Tras de ti juntaba dinero. Una atrás de otro. Un céntimo a céntimo se alteraban. Decían, mira, Emilio, por ahí va. Castigando los raps. Ay, amigo, no está mal. Eso que acabas de hacer jamás se olvidarán. Pero yo he venido aquí a decirte que quiero un coche para mí. Joder, ya. Quiero un coche. Y he ido al banco yo. A pedir dinero. No ayer de noche. Hoy de día. Trapero. Rapero, amigo, es tuyo. Emilio, ahora en el banco pidiendo lo suyo. Diciendo, tío, yo cobro trescientos. Necesito ochocientos para ese coche. Me puedes dar ese broche y me dijo, no, esta noche te la pasarás vomitando como anoche. ¿Sabes lo que te digo? Que me importa tres cojones que no tengas coche. Me importa tres cojones. Que tenga o no tenga coche yo hoy de noche. Me importa tres cojones. Que yo tenga coche o no esta noche. Me pasé ayer vomitando toda la noche, ¿sabes, chico? Yo no, yo no me pico. He pasado de esas cosas. Ahora me unto en triciclo. Voy por ahí, todo, te canto el pito. Pip, pip. Te voy. Apártate, tío. Que te atropello aquí como un mico. ¿Qué más esperas? ¿Qué más esperas, chico? ¿Qué más esperas, chico? Yo no, yo no, yo no. Gracias.